Tocare casare, teniente que bunde que casare Teniente que bunde que casare Tocare casare A volta de camera se trata de uma camara Tem muita cria Como você o se alimenta? Isso é bom Sim, o senhor é bom Isso é bom Porque você tem uma família Estão com os chamis Pues mal Boa Como você está comando? Foi cansado Você está com a terrorista? Não pois Você tem o que a gente faz? ¿Qué ha sido de que el turismo? Sí, sí ¿Cuál es el turismo? ¿Cuál es el turismo perones? ¿Bueno, repite? ¿Macró el turismo? ¿Que no se importa? ¿U.H.M.? ¿U.H.M. es el turismo de repacio? Sí. ¿Eso? ¿No se supondría a alguien o a alguien? ¿No si no? ¿A alguien en la lugar? ¿Tú que no? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que no está bien? Gracias por ver el video.